Por la calle que ya vive Quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente De volverla a encontrar Y esto no es sueño Es la realidad Es que cuando ella camina Ella me quiere matar No Cuando pasas por mi lado Con tu forma de caminar Te apoderas de mi mente Y no me dejas pensar Colegial eres divina Presta un poco de atención Voy a crear una ciencia Que todo se hable de amor Quiero ser el profesor Que más le entiendas la clase Quiero enseñarte el amor Como si este fuera un baile Tu madre ya te pregunta ¿Por qué te acuestas tan tarde? Tienes la respuesta en mente Decides no contestarle Contestarle Estás pensando en la clase Que yo te enseñe aquel día Tú estás pensando en la clase Que todo se hable de amor Colegial eres divina Presta un poco de atención Voy a enseñarte el amor Que nace en el corazón Te quiero Sueño contigo amor No, no, no No, no, no No, no, no Venga, te quiero tener No, no, no Te necesito Toda la noche Toda la noche pienso en ti muchacha Soño contigo amor Te quiero mucho Te quiero No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!